Y por un lado el gobierno reclama que el borrador ambiental del Cuerpo de Ingenieros es un endoso a que la llamada Vía Verde se hará de manera responsable, mientras que sus opositores lo ven como un documento más. Eliezer Ramos nos tiene más detalles. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos publicó hoy el borrador de la evaluación ambiental del gasoducto. Este documento está relacionado a la solicitud de permiso, trámite que aún no ha sido completado. Para el doctor Arturo Mazol, el borrador no se puede interpretar como un endoso a la llamada Vía Verde. Proyectar de que este documento es un permiso, es una forma de tratar de continuar con los contratos escandalosos que tiene la autoridad. Dar la impresión de que el permiso está a la vuelta de la esquina cuando eso no es correcto. El mismo Cuerpo de Ingenieros ha sido consecuente, ha dicho que esto está lejos. La EPA y Pesca y Vida Silvestre han presentado muchas objeciones muy recientemente, apenas semanas atrás. Así que esto no es un permiso. El propuesto gasoducto, una tubería de 92 millas que iría desde Beñuelas hasta San Juan, aún no tiene permiso para iniciar su construcción. Pero según el director ejecutivo de Energía Eléctrica, Otoniel Cruz, aunque este borrador no es un permiso en sí, es sin duda un paso importante para la agencia para lograr el proyecto. El proyecto establece que el proyecto ha cumplido con todos los reglamentos, tanto de seguridad. Lo más importante es que hemos cumplido con toda la reglamentación y toda la documentación que nos ha requerido el Cuerpo de Ingenieros. Mañana jueves los opositores al proyecto Vía Verde estarán expresando sus posiciones de manera oficial ante el informe federal. Y de igual manera el Cuerpo de Ingenieros estará explicando en detalle el borrador ambiental y los pasos a seguir en los próximos 30 días. Es importante destacar que este borrador ambiental pasará ahora por un proceso de 30 días de evaluación, para que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos pueda emitir una opinión definitiva en torno al proyecto de Vía Verde. En Santurce le cerramos las noticias Univisión.